Hoy, en MinTrabajo Más Cerca, cómo liquidar la prima de servicios para trabajadores del servicio doméstico. MinTrabajo Más Cerca, un espacio que presenta la oferta del sector trabajo para todas las regiones del país. Bienvenidos a MinTrabajo Más Cerca, una realización del Grupo de Asistencia Técnica Territorial del Ministerio del Trabajo. En el día de hoy vamos a tratar el tema de prima de servicio para empleados del servicio doméstico. Así es, Mario. La Ley 1788 del 2016 estableció la prima de servicios para trabajadores domésticos. Y para el tema de hoy, entonces, hemos invitado a Carlos Prieto, asesor de la Subdirección de Formalización y Protección del Empleo del Ministerio del Trabajo. Carlos, bienvenido. Cuéntanos un poco acerca de esta ley y en qué consiste la prima de servicios. Es importante y es relevante tener en cuenta que a todos los empleadores les corresponde atender esta obligación. y a veces surgen dudas en cuanto al modo como se debe liquidar y las fechas en las cuales se debe pagar. Entonces, pues la idea es que ilustremos sobre esos particulares de la siguiente manera. Primero, ¿en qué fecha se tiene que pagar la prima de servicios? Esa es una pregunta muy recurrente. Se paga dos veces al año. El primer pago se tiene que hacer antes del 30 de junio de cada año y el siguiente pago, el segundo, antes del 20 de diciembre de ese mismo año. Entonces, esa es la primera. ¿Cuándo se paga? Segundo, ¿cuánto vale? Para saber cuánto vale, primero tenemos que determinar cuál es el monto del salario de la persona y qué modalidad de pago de ese salario tiene. En cuanto al monto del salario, no se puede pagar un salario inferior al salario mínimo, de tal suerte que la base mínima para liquidarlo es el salario mínimo. Si el trabajador devenga hasta dos salarios mínimos, va a tener derecho a que para efectos de esa liquidación se incluya el valor correspondiente al auxilio de transporte, de acuerdo con lo que se fije en cada año. Si el trabajador tiene un salario superior a los dos salarios mínimos, pues ya no vamos a incluir dentro de esa base para liquidar la prima el valor del auxilio de transporte. ¿Cuánto vale entonces? Tomamos el valor del salario, lo vamos a multiplicar por el número de días trabajados y ese valor que nos va a dar ahí lo dividimos por 360. Ese valor nos va a dar exactamente el monto que debemos pagar en cada momento para efectos de calcular la prima de servicios de las personas que tienen derecho a ese pago dentro de quienes resaltamos a los trabajadores del servicio doméstico. Carlos, para poder tener claro cuál es el valor sobre el cual voy a liquidar, ¿debo tener en consideración el auxilio de transporte? Sí, Mario. Y depende del monto del salario. Pongamos, por ejemplo, el caso de un trabajador que preste sus servicios por días y que por días, cada día trabajador reciba una remuneración de 30 mil pesos. Entonces 30 mil está por encima del salario mínimo, pero son menos de dos salarios mínimos diarios. Entonces ahí debemos incluir el valor del auxilio de transporte correspondiente a la frecuencia con la que trabaja, en este caso el valor diario. ¿Qué sucede con aquellos trabajadores que no solo dependen de un empleador, dependen de varios empleadores? ¿Cómo se hace esa liquidación? ¿Quién responde por ese derecho? Pues ahí nos vamos a encontrar en un caso de coexistencia de contratos de trabajo. Está regulado en el Código Sustantivo del Trabajo y a cada empleador le corresponderá responder por la prestación social correspondiente a la parte que le toque. Entonces, una persona que le preste servicios a tres empleadores, cada empleador le pagará la prima correspondiente al tiempo que le preste el servicio a esa persona. El hecho de que yo trabaje con una o dos o tres personas no significa que una se libere pagándome y las otras dos no lo hagan. Cada uno responde por la porción correspondiente en razón del tiempo de trabajo. Perfecto. Carlos, ¿cuál sería el mensaje entonces para los empleadores frente a esta obligación que tienen del pago de la prima de servicios? Pues el mensaje directo es, empleadores, reconozcamos los derechos laborales de nuestros trabajadores, porque reconocer los derechos laborales de estas personas, que somos todos, porque todos trabajamos, es reconocer la dignidad de las personas. Es un acto de respeto hacia esas personas que, por ejemplo, en el tema del servicio doméstico, pues son aquellas que están en nuestros hogares, que son muy cercanos a nuestro núcleo familiar y pues nada mejor que tratar a estas personas como nosotros queremos que nos traten a nosotros, con dignidad, con respeto y con el cumplimiento de las obligaciones que por ley nos corresponden como empleadores. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu presencia, por la claridad en los conceptos y la explicación de cómo liquidar la prima de servicios para trabajadores domésticos. Recuerden que nuestros programas los encuentran en las redes sociales Twitter, Facebook y YouTube como Mintrabajo Call. Esto es Mintrabajo Más Cerca. Muchas gracias. Mintrabajo Más Cerca. Un espacio que presenta la oferta del sector trabajo para todas las regiones del país.